Gracias. También tenemos la presentación en inglés, para los que hablen inglés, la pueden seguir viendo las transparencias. Empezamos diciendo que para nosotros es un gran honor que nos hayan invitado a este festival, que precisamente este año son una de las palabras que usamos en nuestros textos, Alterotopía, como palabra que da nombre a esta edición. Queremos explicar cómo se ha forjado en nuestra práctica este término. Este término adoptará luego toda otra complejidad. También queríamos abordar otro término que es el de los commons o espacios en común, los comunes, y también hablar de la actividad de trabajar en común y hablar del papel que tienen los arquitectos, quienes trabajan en estos espacios, los profesionales del espacio, cómo pueden precisamente tener un papel en esta creación de los comunes. La cuestión de los comunes, creemos que realmente en este momento, cuando hablamos de democracia en la actualidad, se ocupa un lugar central. Sabemos que hay muchos teóricos y muchos profesionales que trabajan en torno a esta cuestión y también hay activistas. Hemos trabajado con Antonio Negri y sus textos sobre los comunes. Para entender mejor lo que hacemos, una idea es que estos comunes ya están construidos, pero no se articulan como tales, hay que reapropiarse de ellos. Es decir, todo el trabajo en común que se hace, parte de la creación biopolítica que los ciudadanos tienen que reclamar, tienen que apropiarse de ella, reinventarla, en cierto modo. Es un trabajo al cual pueden contribuir los arquitectos, los diseñadores, porque estos comunes necesitan una infraestructura que puede ser física, material, virtual, pero también humana. Para nosotros, esto es una manera de definir la arquitectura, la creación de esta infraestructura común a todos estos niveles. Así que, como arquitectos y diseñadores, consideramos que podemos ser agentes activos precisamente de esta apropiación de los espacios comunes y entender nuestra profesión como una manera de crear comunes, de compartirlos, de hacer que sean accesibles y entender así la acción de un diseñador como una acción que ya no segrega ni excluye ya como ocurría normalmente, sino que más bien ahora se trata de una acción orientada a integrar, a unir y que está poco politizada. Ahora, entonces, la práctica de la arquitectura, la entendemos como una práctica de compartir y de relacionar. Nosotros nos llamamos Atelier d'Architecture Autogéré, es decir, Taller de Arquitectura Autogestionado. No es el taller, sino la arquitectura la que está autogestionada. Y es así porque nos imaginamos que todo este proceso va a tener como objeto finalmente una producción que luego puede evolucionar y que puede ser compartida por los que han participado en su producción. Lo que hacemos, por lo tanto, es o bien apoyar o crear ocasiones para en las ciudades reapropiarnos de espacios, que los habitantes se reapropien estos espacios, para crear así nuevos espacios que van a ser espacios autogestionados y que se van a convertir en espacios comunes urbanos o comunes urbanos. Trabajamos en París, una ciudad muy especial. Estos últimos días nos hemos dado cuenta, hasta qué punto es una ciudad muy particular. Los espacios en rojo se denominan zonas urbanas sensibles, son barrios que tienen problemas sociales, económicos, graves. Por lo tanto, tiene que intervenir el ayuntamiento. Y lo hemos visto, nosotros más bien lo vemos como una oportunidad. Y creemos que ahí es donde hay que hacer intervenciones con mayor urgencia. También hay financiaciones específicas para este tipo de espacios, para financiar precisamente proyectos locales. Y ahí llevamos trabajando desde el año 2001, en ciertos contextos, en este tipo de espacios, siempre con los habitantes de estos barrios. ECOBOX es el primer proyecto que se concibió como una red de espacios autogestionados, temporales y móvil, y luego os explicaremos por qué les llamamos temporales y móviles. En este distrito de La Chapelle, hemos hecho una cartografía en el 2011 con los estudiantes. Ahí hicimos la cartografía de los espacios disponibles, que estaban abandonados, pero que estaban disponibles, que eran accesibles. Y que estaban en este barrio, en espacios públicos, mal empleados, espacios vacíos urbanos. Y luego los hemos categorizado, y luego los hemos categorizado, y dijimos que esto podría ser un recurso para estos espacios autogestionados. Hemos hecho la cartografía también de los factores potenciales, escuelas, bibliotecas, grupos de habitantes, con su interés parcial. Por ejemplo, había un grupo que eran los comerciantes que les interesaba el espacio de estas calles. Y su idea era precisamente que se interesaran por participar o responsabilizarse por algunas de las iniciativas de estos proyectos autogestionados. Hicimos también la cartografía, sin tener recursos entonces, sin tener financiación ni nada, de los residuos urbanos como posible recurso material para poner en marcha estos proyectos. Así hemos construido, bueno, dice que se pusieron en contacto con los propietarios de estos espacios. A veces pertenecían a la ciudad, al ayuntamiento, a veces al distrito, al municipio. A veces el propietario era privado y conseguimos, para uso temporal de tres años, este espacio. Era el patio del antiguo edificio de la SNCF, la renfe francesa. Así que ahí había tres años en los que podíamos utilizar este patio. Había otro artista que utilizaba otra parte del edificio. Empezamos a trabajar en ese espacio, primero con estudiantes, con una escuela con la que habíamos hecho la cartografía al principio. Y fue muy interesante, sobre todo, en cuanto a esta actividad, o sea, de reclamar este espacio, ¿no? De reclamar su uso, reclamar su uso temporal, renegociar el uso del mismo. Es importante mencionar que inicialmente este tipo de espacios tenían muy malas connotaciones, porque eran espacios donde normalmente había prostitución, la gente iba a drogarse, habían desaparecido todas las actividades comerciales en torno a ellos, o sea, que eran espacios que tenían muy malas connotaciones, que tenían muy mala fama entre los habitantes. Y nosotros, sin embargo, los consideramos como un potencial inmobiliario, porque eran, bueno, con una disponibilidad para varios años, valiaban según los casos, y nos parecían que eran espacios que se podían utilizar de manera temporal, lo cual no era nada habitual en ese momento en Francia. Normalmente había squatters que ocupas, que querían ocuparse, o sea, hacer los suyos durante tiempo no limitado. En Italia, por ejemplo, hay los centros sociales, en Francia no hay eso, y entonces son lugares realmente de exclusión, que dejan al margen a los habitantes. Nosotros quisimos un poco que cambiaran las mentalidades y la visión de estos espacios, cómo se veían estos espacios, y decir, no, es una riqueza en vuestro distrito, y no es un elemento negativo, como hasta entonces se veían, y queríamos transformar su uso y también cómo los habitantes y cómo las instituciones veían estos espacios. Y es un trabajo muy importante. Es algo que va más allá de lo físico, es un cambio también de mentalidades y de los usos. Empezamos, por lo tanto, a construir. Y estas son las grandes diferencias, quizás, de nuestro enfoque, cuando hablamos de participación. La participación de los habitantes no se limita solamente en participar en sesiones en las que se habla, decir sí o no, sobre ciertas soluciones que se les dan ya todas preparadas, sino que más bien con su propio cuerpo, están participando en la construcción de estos espacios. En todas, están participando realmente en todas las etapas, desde que ocupas el espacio, la empiezas a transformar. La primera actividad tiene que ser una actividad muy inclusiva, como por ejemplo jardinería en este caso, que puede interesar a cualquiera, de cualquier edad, de cualquier cultura. Por eso recurrimos a la jardinería como un poco el motor de este proyecto. Lo hemos hecho así en todos los proyectos. Es interesante saber que Foucault consideraba al jardín una heterotopía y nos hemos inspirado en nuestras investigaciones y en nuestras teorías sobre el espacio. En Foucault habla de ejemplos como pueden ser los cementerios, los hospitales, que son una de las heterotopías más antiguas. Y en la concepción de Foucault hay que dejar claro que esto es la construcción del espacio del otro, de los locos, de los enfermos, etc. Y en nuestra concepción, como lo hemos dicho al principio, la heterotopía es un espacio con otros, con los otros, con los otros que más viven cerca de nosotros. Normalmente la heterotopía suele ser espacios de gran dimensión, de proximidad, como los hospitales, etc. Y sin embargo nosotros la heterotopía lo vemos como un espacio de proximidad con los que viven cerca. Hemos querido desarrollar este tipo de espacios con las comunidades que ya existían en torno a ellos y que no dialogaban y que ahora sí iban a dialogar. Y que además son espacios que se vivían mal y hemos querido transformar en algo positivo para el distrito, para el barrio. Y dice Doina que además es un lugar de participación activa. El ciudadano ahí puede hacer algo, puede ver los resultados de esta inversión que se hace en ellos y además se puede beneficiar de esos resultados. Así que hay varios aspectos de esta actividad que hemos desarrollado, de esta manera de ser activos que son cada vez más complejos, a partir de la jardinería, hemos organizado luego también otras sesiones de diseño colaborativo con artistas, con estudiantes. Y es muy importante que esta comunidad que se forma en torno al proyecto sea muy heterogénea, que no sea una comunidad homogénea con unos miembros solamente del barrio que van a venir ahí para hacer una actividad solamente, sino que sea algo que permanezca abierto, precisamente abierto a ir definiéndose con el paso del tiempo. Para nosotros, los proyectos locales, tienen que tener también una dimensión translocal para que mantenga su frescura y siga siendo dinámica. Aquí vemos otras actividades que se han ido desarrollando con el tiempo. Montramos unas imágenes sobre otras porque al principio era un proyecto muy abierto, no sabíamos ni siquiera nosotros a dónde podía ir el proyecto. Nunca habíamos trabajado con este tipo de espacios, no había casi ejemplos de este tipo de espacios en Francia en esa época. Y no sabíamos tampoco cómo las poblaciones que vivían al lado de estos espacios iban a reaccionar. Ha acogido el proyecto a una gran diversidad de usuarios y habitantes que han ido llegando unos después de otros o de uno en uno o en grupo, y en función de sus deseos e intereses se han ido desarrollando unas actividades u otras. Por ejemplo, aquí había un debate, porque había estudiantes que se interesaban por temáticas relativas a la política urbana, luego aquí una cocina móvil, había un colectivo de mujeres africanas que querían cocinar, otras querían hacer una fiesta, aquí se realizó un debate sobre los sin papeles, porque era algo que estaba muy insertado en este distrito, luego había activistas europeos que querían hablar de programas para este barrio, así que poco a poco se ha ido haciendo este barrio como si fuera una especie de milhojas con distintas capas, empezando por la jardinería, que es muy transversal, que agrupa casi a todos los grupos de población en cualquier cultura del mundo, ahí es la jardinería, y luego hemos ido añadiendo otras actividades en función de los intereses de unos y otros que iban llegando al proyecto. Así que era un proyecto abierto que se ha ido co-construyendo por todos aquellos que llegaban al proyecto. Un momento clave, clave en el sentido en que para gestionar los espacios teníamos que asignar las responsabilidades y, por ejemplo, las llaves, que se dice clave o clave en francés, es un juego de palabras, eran algo fundamental. Aquí estaban las llaves para el uso de estos espacios. Así que hubo un momento en el que teníamos un espacio con 100 llaves. Eran personas con ciertas responsabilidades quienes tenían estas llaves y que luego también podían acoger otras. Esa es la diferencia entre un espacio común y un espacio público. El hecho de asumir esta responsabilidad de la gestión del espacio que no está abierto a todos, pero que puede estar abierto a todos si se decide hacerlo así, si así lo deciden los miembros de ese espacio. Evidentemente, ha habido momentos en los que se convertía en espacios públicos, de hecho, muchas veces por semana no ha sido así, pero también había momentos en que ese espacio era un espacio común. Y lo que es importante, entre los que tenían las llaves, había algunos que eran gente sin papeles. Y esto era algo que les daba como mucho poder, era muy empowering. Simbólicamente daba poder a esa persona que de otra manera no era reconocido por el sistema en el que vivía. Es decir, de cara al Estado era ilegal, pero sin embargo tenía derecho precisamente de gestionar un espacio en París. Llegó un momento en el que tuvimos que abandonar este espacio y fue de manera muy agresiva. Esta nave de la S.N.C.E. fue vendida al ayuntamiento, la ciudad, y no sabía qué hacer con este proyecto. No tenían experiencia de negociar usos ciudadanos y entonces ha querido evacuarnos como si fuéramos ocupas. Y entonces muchos de los habitantes, aunque no tenían ninguna actividad política, se dieron cuenta que iban a perder algo, iban a perder un derecho que les iba a arrebatar al ayuntamiento. Y entonces fuimos al ayuntamiento, organizamos peticiones. Fue un momento también muy importante en el cual adquiría corpus político el proyecto para reclamar una vez más este derecho de existir. Es importante, dice Constantin, que en este momento muchos habitantes se sorprendieron de ver cómo los representantes del ayuntamiento, o sea, de la ciudad, porque siempre dicen que lo que queremos hacer es un proyecto muy bonito y tienen que marcharse. Y entonces se dieron cuenta cómo otras instituciones habían visto que su trabajo acababa en nada. Entonces era un trabajo no solo para los demás, sino también para ellos mismos. La gente también decía bueno, a mí este proyecto me ha salvado la vida, yo estaba deprimido, no tenía trabajo y aquí tenía un cierto papel, organizaba mercadillos, organizaba debates, venía a cocinar, conocía a gente, así que yo no quiero volver a casa y quedarme a ver la tele toda la tarde como hacía antes. Así que hay que salvar este proyecto. Así que así de golpe se convirtieron en activistas políticos, sin que esto hubiera sido el objetivo primordial o inicial de este proyecto. Y esto es interesante porque la sociedad actual desgraciadamente cada vez está más despolitizada porque la política ahora la delegamos a los políticos, votamos una vez cada X años y los políticos se encargan de ello. Normalmente no estamos contentos, pero no podemos hacer nada porque les hemos votado. Y por eso, en nuestro país, hemos inventado la democracia participativa para que una vez más nos apropiemos en el sentido auténtico, original de la palabra, es decir, de la vida participativa. Y los ciudadanos son así los que se pueden dar cuenta ante estas pruebas que tienen que tener realmente en esta escala una participación activa que es la escala aquí de los distritos, de los barrios. Luego están los sociólogos, los arquitectos, que son los que normalmente tienen la verdad a hacer saber, ¿no? Y Lefebvre, ya en los años 60-70, decía que la ciudad producida por especialistas es una ciudad muy abstracta, producida por procesos de arriba a abajo y que normalmente no es conforme con las ciudades que la gente produciría. Es lo que él llamaba el derecho a la ciudad y es lo que nosotros decimos también que es el derecho a la producción de la ciudad y no solamente un derecho a consumirlo. Hay ciudadanos como nosotros que intentan producir y luego hay otros que solamente la consumen y normalmente los espacios públicos son los espacios que consumimos. Para nosotros quiere decir un derecho también a coproducir la ciudad y para eso hay que crear espacios como estos donde la gente de manera real, de manera simbólica y física puede coproducir la ciudad con los demás. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido. Hemos conseguido otro espacio. Hemos negociado otros tres espacios para sustituir a este de Alpayol. restauramos el jardín y fue muy importante ver cómo desde el principio habíamos concebido este proyecto con un proyecto móvil que se podía reinstalar en otro lugar. Esa es la gran diferencia con otros proyectos temporales que hemos podido ver. El hecho de que estaba concebido para poder resistir al tiempo mediante la deslocalización y la reubicación esto lo negociamos durante años por lo tanto se fue trasladando un par de veces el proyecto a su nueva ubicación aquí al otro lado solamente de la calle ahí estuvo dos años y luego el propio grupo de usuarios los ciudadanos que se encargaron de gestionar este espacio fueron los que negociaron una reubicación también es importante decir que después de la primera relocalización empezamos a trabajar con una asociación que se creó que se llamaba EcoBox estuvimos en ella un año y pasamos un sistema de gestión inicial que nosotros llevábamos y luego pasamos a un sistema de cogestión y poco a poco pasaron a la autogestión ese es un poco uno de los principios de nuestro enfoque crear espacios que son oportunidades para que la gente pueda apropiarse de estos espacios y equipamientos y que poco a poco al ir conociéndose aprendan a cogestionarlo entre ellos eso cuesta muy poco dinero y además se hace sostenible son procesos sin embargo muy largos y muy lentos en la actualidad sigue existiendo este proyecto ha sido reubicado por los propios usuarios tras la demolición del segundo proyecto y así se están preparando una nueva reubicación y en paralelo han ido creando otros espacios en el interior que les han permitido resistir ahora vamos a mostrar una serie de diagramas el proyector tiene un poco demasiado contraste pero creo que vais a conseguir verlo después del año 2006 nos retiramos del proyecto e intentamos entender un poco mejor y representar un poco mejor este proyecto se hace una cartografía o diagramas e hicimos también una base de datos con datos complejos sobre el proyecto y vamos allí todos los días es un proyecto que se construye mucho a nivel de lo cotidiano eso es muy importante porque eso produce efectos duraderos porque los usuarios van cambiando sus prácticas todos los días hay quien viene todos los días o cada dos días para hacer jardinería para cocinar hicimos una representación que retoma la cartografía inicial con el terreno que estaba disponible los dos habitantes que se instalaron en este barrio que todavía no conocíamos bien nosotros dos luego los estudiantes de París y luego con también otros dos amigos que era una socióloga y un arquitecto y estábamos motivados básicamente por dos tipos de motivos por la arquitectura un punto rojo y la ciudadanía la democracia el activismo ese es el punto marrón y hemos empezado así a hacer una cartografía del terreno y luego esto era en el 2001 luego en el año 2002 conseguimos un espacio que empezamos a urbanizar y que abrimos en el año 2003 a los usuarios de todo tipo y poco a poco había otros usuarios y habitantes que empezaron a usar casi de manera cotidiana estos espacios y como hemos enseñado antes empezaron a añadir otras actividades no solo de la arquitectura y militantismo era también para tiempo libre está el tema de la jardinería en verde actividades culturales en azul las económicas en rosa y luego otras son pequeños grupos también de amistad que se han ido estableciendo y empezaron así a realizar actividades juntos y luego hay otros que empezaron también a participar en otros tipos de actividades y luego hay gente que venía también de otros países de otras ciudades y aquí tenemos a los que vienen de otros lugares de París en el año 2004 hay cada vez más gente que usa de manera habitual el espacio que tienen llaves que organizan actividades en pequeños grupos cada vez más así se van creando una especie como de círculos de sociabilidad diversa y lo que es importante es que a partir de una única ubicación en el año 2005 ahí nos obligan a marcharnos tuvimos cuatro ubicaciones distintas pero más o menos las reuniones sociales eran las mismas y eso es uno de los éxitos del proyecto haber sido capaz de gestionar la temporalidad esta temporalidad especialidad pero para construir una sociabilidad sostenible duradera y en el desarrollo sostenible hay tres tipos de desarrollo el sostenible el económico y el social los dos primeros más o menos lo sabemos hacer y el último el desarrollo social sostenible cuesta más porque no hay estructuras para hacerlo las agencias los gabinetes de arquitectos no saben hacerlo los estudios de arquitectos hay que hacerlo de manera transversal con sociólogos con habitantes solemos ser voluntarios los que participamos no somos solo voluntarios al principio éramos solo voluntarios pero bueno este tiempo libre lo hemos invertido para así generar acciones para el tiempo libre de los habitantes así que como ciudadanos se crean una conciencia de bueno somos ciudadanos que actuamos y actuamos no solamente con los agentes clásicos arquitectos que vienen con sus corbatas etc no voy a empezar a venir de otra manera voy a participar de otra manera sino la gente no va a querer venir aquí ayudarnos en su tiempo libre entonces esta habilidad sostenible duradera es difícil pero es viable son gente que participan en el proyecto pero no están allí todo el rato pero ellos gestionan el proyecto lo que es importante es que también han participado en la construcción física del proyecto y en la simbólica del proyecto muchas veces en los debates que hemos mostrado tomaban la palabra de manera pública que no es algo habitual y poco a poco han ido co-construyendo con nosotros el proyecto en su aspecto simbólico y discursivo y eso es muy importante también porque el discurso como dice Foucault es una posición de poder es una herramienta de poder la co-discursividad estáis todos un poco malos ¿no? y esa co-discursividad que hemos construido entre todos y con ellos les ha permitido llevar más allá este discurso en este momento en estos proyectos que hemos puesto en marcha aquí o en otros lugares hemos montado un sistema de riego por pedales y se continúa así con los proyectos con esta misma filosofía vamos a decirlo un poco más rápido aquí tenemos un código de barras más o menos pero no es un código de barras comercial los mismos datos organizados de otra manera aquí tenemos el eje temporal 2001-2003 hasta el 2005 quienes llegan al proyecto estudiantes etc normalmente suele haber aquí una primera entrada arquitectura luego el tiempo libre la jardinería etc y luego hay gente que empieza a añadir una segunda una tercera línea es decir que van pasando de una actividad a otra actividad de la que viene por la que viene al principio a otras que van descubriendo con los demás este mismo dispositivo se muestra aquí de manera equidistante 2001-2002 3 de manera igual lo cual muestra mejor que este proyecto es liderado primero por pocas personas porque era el momento de bueno de ponerse en contacto para establecer un partenariado de empezar a pensarlo había unos pocos ciudadanos militantes que lo hacían y luego una vez que se abre al público en el año 2003 entra mucha más gente en el proyecto entonces cuando si fueran o las distintas motivaciones o como este Milojas que va creando distintas capas distintas actividades para el tiempo libre lo que es importante es que hay gente que viene para una actividad y luego meses después cambian y se desvían a otra actividad algunos lo hacen otros no lo hacen y lo que es importante también es que el año 2005 había muchos que habían venido para la jardinería y acabaron en una actividad política local aquí lo que les recuerdo es que el marrón es la actividad política militante lo cual es poco habitual en la actualidad y esto dio lugar a una especie de bueno despertar democrático y político entre los ciudadanos de esta zona y esto a nosotros nos permitió también poder salir de este proyecto y a partir del año 2006 y 2007 nos fuimos y se quedaron allí otras personas este es un diagrama que muestra el tiempo libre el trabajo en el tiempo libre con el cual hemos creado hasta el año 2003 el proyecto con voluntarios y bueno usando el tiempo libre luego empezamos a conseguir financiación y poco a poco se convierte en algo más sostenible y así empezamos a pagar algunas de las misiones empezamos a fabricar algunas cosas y empezamos a crear algunos empleos lo que es importante es que con este proyecto este proyecto se ha hecho sobre todo en el momento de tiempo libre de gente voluntaria es importante establecer pasarelas entre el pago remunerado y el no remunerado conocemos muchos arquitectos que trabajan de una manera parecida a esta pero no se les suele pagar por este tipo de trabajo se les pega haciendo bueno pues el 3D etcétera lo que es importante es que se consiga hacer este tipo de trabajo en el tiempo libre pero que se le reconozca como algo útil en el social y que sea remunerado es un diagrama que muestre todas las redes los sintotipos de elementos que se han implantado las unidades móviles que hemos creado un media lab un jardín o sea objetos participantes o individuales colectivos hay incluso instituciones y otros socios más oficiales en un layout bastante complejo luego también bueno el espacio que también ha configurado de esta manera el proyecto y aquí vemos como a partir de un primer layout y de una primera ubicación se ha ido desplazando a otros y ha ido generando proyectos similares con otras personas que algunas participaban en varias actividades os he dicho que al principio había personas que eran clave que estaban participando en varias actividades y estas personas han sido los que han liderado luego el proyecto porque ya conocían todo el conjunto del proyecto y así han podido desarrollar otros proyectos porque tenían ese saber ese conocimiento para desarrollar proyectos y esto se puede ver también muy bien aquí esta es una nueva dinámica que permite que se disemine es lo que llamamos dinámica diseminativa este es otro proyecto solo tenemos dos o tres imágenes aquí nos invitó una de los ayuntamientos de París a un lugar más o menos similar pero más pequeño aquí hemos hecho bueno pequeños circuitos de agua de biodiversidad de energía y hemos hecho un poco pruebas con ellos ¿cuánto nos queda? le pregunta a Doina lo que es importante en estos dos proyectos es es que hemos hecho hincapié en el uso del tiempo libre como herramienta espacial urbana política y no hay muchas herramientas de este tipo para entrar en este tipo de dinámica donde gente de todas las culturas orígenes sociales y también orígenes económicos porque el tiempo de trabajo tiene mucho valor y entonces solamente puedes hacer lo que te pagan por lo que te pagan que por lo que te pagan entonces aquí intentamos también hacer otras actividades como educación etcétera entonces el tiempo libre normalmente que tenemos cada vez más por las jubilaciones anticipadas por el paro que hay entonces el tiempo libre es un tiempo que normalmente se consume un poco a la ligera con algo de cultura fácil o se vive mal y nosotros queríamos definirlo como un tiempo espacial político para nosotros y para los demás para la gente que se implica en él y entonces esta disponibilidad temporal de los espacios es también muy importante porque habitualmente los espacios urbanos son muy caros incluso a veces hay peleas financieras entre distintos promotores que quieren conseguir los mejores espacios y es prácticamente imposible realizar este tipo de proyectos en centros de ciudades que de hecho hay menos en París y consideramos que estos usos temporales que pueden ser luego duraderos como hemos demostrado con este proyecto pueden ser una manera muy eficaz de introducir nuevos tipos de usos que luego se pueden reproducir en otros lugares y entre paréntesis es decir los dos proyectos que al principio eran temporales EcoBox y Pasaje 56 siguen estando vivos algunos se han reubicado en varias localizaciones y lo van a seguir haciendo luego hay un tercero que se ha quedado tal cual porque no se ha encontrado un mejor uso para él así que lo temporal puede convertirse en algo duradero sostenible y puede más desbloquear un poco a las instituciones y luego empezamos a tener más libertad porque ya estos dos proyectos eran autogestionados para el año 2005 y entonces empezamos a cuestionar otras cosas no nos gusta hacer siempre lo mismo intentamos buscar nuevas vías y en el 2008 no era todavía oficial pero cada vez más se habla de cambio climático ahora se habla mucho de cambio climático entonces estaba empezando y en el 2008 todavía no era algo que era reconocido de manera oficial oficialmente el cambio climático en febrero del 2009 fue reconocido por primera vez todavía no sabíamos muy bien en qué consistía pero en el 2008 todavía no estábamos en esta crisis ahora se habla mucho de la crisis de la crisis pero la crisis financiera apareció en noviembre del año 2008 con la caída de Lehman Brothers y esto fue un gran shock incluso para nosotros hablábamos de crisis de crisis el capitalismo no puede estar en crisis puede ser una pequeña crisis conjuntural de varias semanas pero luego vamos a retomar el crecimiento pero bueno llevamos años en crisis y sabemos que es una situación que no va a cambiar que va a transformarla asimilarla y gestionarla de otra manera así que en el año 2008 sabíamos también que por el exceso de consumo de energía de productos de agua etcétera consumimos demasiado planeta casi consumimos dos planetas y medio y Europa consumimos como si tuviéramos cuatro planetas y en Estados Unidos nueve y esto no es sostenible ya cada vez más llegamos a esa pared contra la que nos vamos a chocar hay países que consumen menos hay países pobres pero el problema es que la gente de los países pobres quieren vivir como nosotros lo cual es normal y entonces todos quieren consumir más quieren contaminar más y la situación no hace más que empeorar y estos según los estudios vemos que todo esto está la contaminación vinculada a la cantidad de lo que contaminamos a nuestro PIB encuentran más altos do PIB más queremos más contaminamos y luego tenemos bueno el HCC la plataforma sobre el cambio climático ha llegado a una conclusión que frente a las crisis mundiales solamente se puede actuar a través de decisiones y de acciones a nivel mundial es decir que si yo soy el alcalde de una ciudad o el presidente de una región no puedo luchar contra el cambio climático es algo evidente porque es un fenómeno mundial tampoco puedo luchar contra la crisis económica es un fenómeno mundial y nosotros no estábamos de acuerdo con esta conclusión los proyectos previos habían demostrado que si uno actúa a nivel local puede tener un efecto multiplicador es decir desarrollas un proyecto pero luego los líderes de esos proyectos generan otros multiplican los proyectos y quizás así se pueda actuar localmente para reducir también nuestra huella ecológica y solamente consumir un planeta el equivalente a un planeta los principios que nosotros hemos utilizado y con el cual hemos intentado bueno concebir una estrategia para luchar contra la crisis mundial R-Urbán como resiliencia la R-Reciclado como reinvención como reducción y así lo creamos en el año 2008 está mal en la diapositiva no es nueve es ocho y así seguimos varios principios uno de ellos es utilizar pequeños espacios que pueden estar disponibles aquí y allá porque es difícil tener espacio y dinero incluso las islas están ahora por eso quejándose pero no tienen medios hace tres semanas que la Agencia Internacional de Energía tras unos análisis ha dicho que nos quedan cinco años solo cinco años para reaccionar frente al cambio climático para reducir cuatro grados el calentamiento global si no va a ser demasiado tarde así que creo que todos tenemos que reaccionar para luchar contra las distintas crisis y una de las maneras es actuar un poco bueno en distintos aspectos por ejemplo un espacio de viviendas lo podemos intentar hacerlo de usos mutualizados o compartidos espacios por ejemplo para producir comida a nivel local haciendo agricultura local espacios de producción cultural para cambiar los valores y también producir dar oportunidades para que haya fenómenos de gobernanza local que surjan y que quiere decir esto esto quiere decir bancos de tiempo sistemas de intercambio local sistemas de difusión a escala local es decir una economía local y crear también pequeños circuitos cortos dentro de cada ciudad de reciclado de residuos circuitos cortos de creación de empleo de economías locales de energía de recursos hídricos con este diagrama y con más hemos a partir del año 2009 hemos empezado a ponernos en contacto con distintos municipios con asociaciones locales gubernamentales que querían actuar de esta manera y finalmente a partir del año 2009 en colombes está en las afueras de parís cerca de la defensa ahí nos pusimos en contacto con asociaciones sin ánimo de lucro con el equipo municipal y ahí hicimos una cartografía de más de 20 terrenos que estaban disponibles y así hemos elegido tres para hacer tres unidades complementarias una para una zona de vivienda compartido en un terreno permanente el otro era un uso temporal para hacer agricultura urbana lo que llamamos agrocidioaz luego un espacio de reciclable perdón de reciclado un resi lab para economía social solidaria la agrociudad Guajosite tiene 3.000 metros cuadrados es un terreno enorme con distintos tipos de actividades bueno con huerta con jardines y pueden funcionar de manera permanente hemos estructurado el espacio con una parte profesional otra de jardín social y otro pedagógico con actividades en los tres esto es un poco el esquema de lo que hemos hecho luego estos son todos los circuitos que podíamos generar en interiores instalaciones hacia el mercado local hacia las tiendas bio que hay al lado orgánicas que hay al lado donde se llevan los recursos etcétera es una especie como de nudo central de hub que crea oportunidades para este nuevo layout más ecológico de ecología urbana es una manera dentro de reducir por ejemplo el consumo del agua y hay que darles así oportunidad de tener así posibilidad de consumir menos de producir a nivel local André Gors un teórico francés precisamente hablaba cuando empezaba la crisis de que para salir de las crisis hay que consumir lo que uno produce y luego consumir lo que vas a consumir y consumir lo que produces parece una bobada pero esto quiere decir que eso no es lo que tenemos en la actualidad en absoluto que ahora hay bueno empresarios que pueden decidir producir auténticas porcurías y que luego ellos no lo consumen ellos ganan mucho y luego consumen otras cosas mucho mejores también hay países que producen mucho como China y que no consumen suficiente hay países que consumen demasiado como Estados Unidos pero que no producen suficiente al revés así que tiene que haber un equilibrio cuantitativo y calitativo a todas las escalas empezando por todos nosotros incluso llegar a grandes escalas entre lo que producimos y consumimos hay que producir lo que consumimos nosotros consumimos los tipos de espacios que producimos y viceversa y eso tiene que hacerse a todos los niveles y a todas las escalas y en este tipo de espacios la agrociudad que hemos creado con los habitantes de los ecoconstructores hemos hecho el agrolaboratorio esto estaba dedicado a la agricultura urbana con elementos reciclados productos de fin de serie lo hemos readaptado lo hemos reciclado son espacios para distintas actividades que la gente propone ahora tenemos incluso un boletín con todas las actividades de hecho hay tantas que cada vez es más difícil gestionarlo cada vez hay tantas actividades y es todo lugar una economía local y esta agrociudad ahora se autofinanza la gente lo está autofinanciando se pagan con las actividades que se organizan los costes de agua de energía hemos creado también a base de compost un sistema de calefacción local hemos conseguido también entre la zona agrícola y el edificio hemos creado un circuito cerrado tenemos ahora también sistemas de permacultivo hemos podido así cultivar distintas verduras hemos hecho test con distintos sistemas para enriquecer los suelos los propios habitantes han utilizado distintas técnicas a veces vamos con ellos a Rumania a Alemania a otros lugares para bueno intercambiar técnicas intercambiar semillas con otros líderes de proyectos y así mejoramos nuestro conocimiento y también así ellos se hacen de manera simbólica dueños del proyecto como ya os he dicho antes así que distintas técnicas que han sido utilizadas distintas colectividades que están gestionando estas partes distintas del proyecto hay un colectivo que gestiona distintas unidades como las de generación del compost otros se encargan de los baños secos otros se encargan de la cafetería de la tienda etcétera aquí tenemos el Reciclub laboratorio de reciclaje está hecho en este callejón es paradigmáticamente muy interesante porque es una manera de preguntarnos cómo podemos utilizar las cómo vamos a poder usar las calles cuando haya menos coches que es algo bastante probable en el futuro y hemos estudiado todos los distintos circuitos que se pueden crear un poco como también por ejemplo el movimiento de residuos que se va a producir hemos construido con técnicas de co-construcción hay un primer nivel que se hace con contenedores que se han reutilizado y hay otro segundo nivel que se ha hecho con madera se ha aislado con paja también tenemos lo que son espacios en construcción y de co-trabajo y de almacenamiento de residuos también hemos creado residencias para diseñadores arquitectos que pueden trabajar ahí con los habitantes gestionar así los residuos así hemos hecho los primeros prototipos reciclados estas son las bicis de cargas bicis que hemos recuperado tenemos un acuerdo con un gran productor de bicicletas precisamente para reciclarlas aquí vemos la participación de los habitantes hablamos de gobernanza participativa hemos establecido desde el principio sesiones antes de empezar cualquier cosa hablamos con las asociaciones locales del proyecto juntos hemos bueno decidido en qué lugares se iban a desarrollar hemos establecido también seminarios sobre estos circuitos cortos que establecemos para ver cuáles van a ser para los residuos con la masa de los líderes actuales de proyectos que trabajan ya en el ámbito del reciclado etcétera y también hemos llamado a estudiantes para trabajar específicamente sobre ciertas cuestiones muy precisas con ellos como por ejemplo aquí sobre una serie de objetos que había que diseñar para el proyecto del jardín luego también hay intercambios de conocimiento como es lo que llamamos los repair café aquí la gente trae objetos que preparan y luego está también el aspecto financiero que es muy importante en este proyecto no podemos cambiar si desde el punto de vista económico no tenemos credibilidad así que este tipo de economías alternativas se han fomentado tenemos también una tienda donde vendemos parte de los productos aquí tenemos bueno la agrociudad se transforma la comida aquí se hacen etiquetas y esta sesión es una sesión de preparación de evolución paralela de mentalidad de comprensión aquí hemos organizado conferencias para que evolucione también la comprensión de todo esto especialistas que hablan de temas que nos interesan aquí vemos lo bella que es esta ahora ciudad y luego también esta idea de que todas estas unidades urbanas son lugares que pueden impulsar lo que es bueno la creación social de empresas hemos creado así el paper café zonas de ecodiseño talleres de reciclado también hemos hecho coaching información sobre cómo ser líder de proyecto también pedagogía participativa tenemos una base de datos sobre los materiales locales tenemos una tienda local donde se organizan sesiones de intercambio de conocimiento tenemos también un mini mercado se da formación también fomentamos el trabajo en común o el apoyo en común y bon por ejemplo está muy interesado por el compost de hecho a base de lombrices hemos así construido un espacio para que pueda desarrollar su actividad empresarial y así creado una escuela de compost a base de lombrices se ha convertido así en líder de proyecto en cinco años hemos conseguido crear lo que ven ustedes en la transparencia y creo que esto es muy importante también un modelo económico cuyo punto de partida es la investigación a través de la creación de los centros o hubs cívicos trabajando también respecto del empresariado ecológico social y dando lugar a un desarrollo cooperativo para poder gestionar estas unidades urbanas de manera cooperativa tenemos un proyecto de construir un R urban en la zona de lo que llaman Ile de France también en Londres se va a construir un R urban con idea de que esto se convierta en un movimiento cívico a gran escala a partir de esta idea de redes locales de entreayuda y una cosa que no hemos tenido en cuenta es que una iniciativa a esta escala depende también de los gobiernos locales de los municipales y está sometida también al aspecto temporal político a las elecciones en nuestro caso ha habido las elecciones locales y entonces ahora ha entrado a la derecha y ha cambiado totalmente sus ideas ya no apoya en absoluto este proyecto quiere demoler el proyecto y todo lo que hemos construido y aquí estamos en una especie de guerra política ahora con el distrito para dar a conocer en los medios de comunicación este proyecto y para que se aplique la legislación europea que quizás pueda prevalecer en algunos casos frente al uso temporal precisamente sobre el uso temporal de este espacio intentamos así sentar jurisprudencia de cara a otras situaciones similares que puedan darse en el futuro así que les invitamos a que nos apoyen hay un link ahí un enlace a nuestro lugar donde nos pueden apoyar participamos oficialmente en la COP21 expondremos en el coloquio que va a haber vamos a poner en marcha una carta R-Urban para que se pueda crear realmente un auténtico movimiento para salvar al planeta hay otros movimientos que intentan hacerlo como Credible Edible pero no son suficientemente activos hablan más de hacer hablan más que hacen y esto no es suficiente hemos intentado establecer oportunidades para que todo el mundo que sea consciente de lo que hay que hacer lo pueda Aplausos Bueno, hay que también por todo el proyecto y la exposición y segundo me interesa mucho esta última parte de generación de estructura económica bueno, pues localizada en un suburbio y todo el proceso y no me ha quedado claro cómo cómo empieza la financiación o sea, cómo empieza el proceso si está financiado por los por la por la administración local si bueno si entra en todo un programa o es propuesta vuestra y se va articulando diferentes diferentes gente que en un principio no estaba en el proyecto o bueno es para ver posibles replicabilidades o sea, cómo se puede traer un proyecto así a Euskal Herria por ejemplo ¿no? para ver cómo se podría copiar y qué elementos que se pueden traer aquí que no se pueden traer aquí si esta metodología o estos materiales bueno, estos recursos que vais generando si son trasladables y podemos acceder a ellos un poco en este sentido como había que contarles y quizás no hayamos entrado en demasiados detalles lo veíamos en ese diagrama antes es que hay que tener es que hay que tener varias fuentes de financiación para no depender solamente de un tipo de financiación o de una entidad que toma decisiones aparte del proyecto de tiempo libre que es muy necesario en los demás proyectos primero hemos intentado tener fuentes múltiples de financiación públicas y privadas y últimamente más privadas las públicas no son suficientes y hemos hecho a distinta escala municipio a nivel europeo regional hay muchos trabajos de este tipo así que hemos tenido que hablar con muchas instituciones y gracias a ello hemos podido hacer que estos proyectos interesantes vean la luz y también hemos aprendido que poco a poco los proyectos tienen que irse autofinanciando cuando nos vamos nosotros ya son casi autónomos son casi ya de coste cero el primero y el segundo tienen los costes mínimos la electricidad se hace in situ y las propias personas lo finanzan y en este las actividades económicas que hemos instaurado es lo que van poco a poco financiando las actividades y luego hay otro proyecto que intenta que sea sostenible a 15 años vistas al principio eran proyectos que eran como muy marginales muy alternativos respecto a lo que es la arquitectura clásica y en la actualidad hemos conseguido que sean sostenibles ya hemos incluso empezado a pagar algunos de los miembros permanentes de la estructura con la financiación que conseguimos y también por ejemplo RecicLab empieza a recibir pedidos para que se organicen espacios de reciclado y con esos pedidos empezamos a ir financiando también ellos lo fabrican y nosotros lo diseñamos o sea que hay una transversalidad económica que se produce entre las unidades que tenemos in situ seguimos siendo nosotros partener de R Urban hay una especie como de mercado R Urban que estamos creando y que introduce así una dimensión económica sostenible hemos hecho un proyecto ahora para París que hemos propuesto un proyecto aún más grande con partenarios cada vez más creíbles como el único banco ético que hay en Francia que es pequeñito pero que tiene medios para financiar este tipo de proyectos también están ERCOP que es una empresa de energía limpia sostenible y hay otro tipo de partenarios de este tipo a escala nacional que se van implicando en este tipo de proyectos poco a poco hay que crear una red de socios creíbles con credibilidad nosotros somos un socio credible y eso no es fácil no hay muchos y hay que buscar socios similares esto contesta un poco a tu pregunta ¿sí? 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 ¿sí?